Música Este evento lo que queremos con él es resaltar, rescatar la valía de la mujer dentro de la sociedad, dentro de la familia y la importancia de ella para nosotros los varones. Cómo ella a través de su formación, de su liderazgo, de ese sexto sentido, hacen que los hogares prosperen, sean fortalecidos, cimientos que nos permitan crear una mejor sociedad en el momento. Y aquí pues lo que queremos es eso, recuperar esos valores, darle el estatus a la mujer y creo que es de caballero respetarla. Y eso es una de las estrategias que tenemos en este momento en el evento, queremos rescatar a la mujer, queremos decirle a ella, nosotros los varones, de que podemos tener una mejor oportunidad de vida frente a este tipo de circunstancias. Ya la sociedad, el mundo, todos nos están mostrando circunstancias que van en contra de la mujer. Nosotros queremos rescatar, nosotros queremos darle el estatus a la mujer. Y es importante, ojalá esto impacte y cambie los corazones de nosotros los hombres, para decirles a ellas que las amamos y que queremos con este tipo de actividad rescatarlas. Y decirle aquí estamos, vamos hacia adelante. Tenemos rifas, regalos, todo el curso. Claro, el comercio se ha vinculado y por eso pues tenemos aquí monografía, hay escenas, hay música, hay canto, hay un coro de niños. Tenemos invitados especiales como la alcaldesa de Jordán, de Villanueva y el señor alcalde de Mogote. Ya está por llegar el alcalde de San Gil, don Ariel Fernando Rojas. Y esperamos pues que esto sea algo interesante para nosotros como caballeros que somos y para la misma sociedad. Decirle que sí estamos trabajando y que queremos presentar ante San Gil este evento que es de todos los años, Marco Tulio. Es de todos los años para esta época realizamos este evento maravilloso. Y usted nos ha acompañado a otros eventos que hacemos en diciembre, que ha tenido el placer de estar con nosotros. Y de eso queremos decirles, una nueva sociedad, una nueva oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!